Gracias, Presidenta. Comisión de Asuntos Municipales para los Legislativos en El Salvador, 19 de febrero del año 2020. Señores Secretarios de la Junta Directiva, presente dictamen 1.50 favorable. La Comisión de Asuntos Municipales se refiere al expediente número 1.576-12-2019-1 que contiene iniciativa del Consejo Municipal de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán. En el sentido se apruebe la ley de impuestos municipales de referido a un municipio. Mediante el Decreto Legislativo número 310 de fecha 4 de julio de 1951, publicado en el Diario Oficial número 133, tomo 152 de fecha 18 de julio del mismo año, se aprobó la tarifa de arbitrios a favor de dicha municipalidad. Se hace notar que la tarifa ha perdido actualidad, por lo que es necesario modificar a efecto de lograr un equilibrio entre la eficiente recaudación de impuestos y la capacidad económica de los contribuyentes, teniendo presentes los principios de generalidad, igualdad, equitativa, distribución de la carga tributaria y de no confiscación. Es conveniente a los intereses de dicho municipio decretar la nueva ley de impuestos a fin de obtener una mayor recaudación proveniente de la aplicación de dicha normativa para beneficio de sus ciudadanos, contribuyendo así al desarrollo local, respetando el principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales. Con base a las razones antes expuestas, esta Comisión acuerda emitir dictamen favorable, el cual se hace en el conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos consiguientes, anexando proyecto de decreto, Dios, Unión, Libertad y calza la firma de la mayoría de los diputados de esta Comisión. Con su venia, Presidenta, paso a leer el decreto. Decreto número la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando que mediante decreto legislativo número 310, de fecha 4 de julio de 1951, publicado en el Diario Oficial número 133, tomo 152, de fecha 18 de julio del mismo año, se aprobó la tarifa de arbitrios a favor de la Municipalidad de Tanancingo, Departamento de Cuscatlán. Romano II, que en los artículos 133, numeral 4, 203, inciso primero, y 204, numeral 6 de la Constitución de la República, y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal, se establecen los principios generales para que los municipios ejerciten su iniciativa de ley, elaborando su tarifa de impuestos y proponiéndola a consideración de este órgano de Estado. Romano III, que de conformidad a la Ley General Tributaria Municipal, los impuestos municipales deberán fundamentarse en la capacidad económica de los contribuyentes y en los principios de generalidad, igualdad, equitativa, distribución de la carga tributaria y de no confiscación. Romano IV, que es conveniente a los intereses del municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, decretar una nueva ley que actualice la tarifa de impuestos vigente, a fin de obtener una mejor recaudación proveniente de la aplicación de la misma para beneficio de sus habitantes, contribuyendo hacia el desarrollo local, respetando el principio de legalidad y los derechos y garantías constitucionales de los contribuyentes. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Consejo Municipal de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, decreta la presente Ley de Impuestos Municipales de Municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán. Título primero, Disposiciones Generales. Capítulo único, objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley tiene como objeto establecer el marco normativo, así como los procedimientos legales que requiere el municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria en materia de impuestos municipales de conformidad con el artículo 204, ordinales 1 y 6 de la Constitución de la República, y artículos 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal. Ámbito de aplicación. Artículo 2. Esta ley se aplicará a las relaciones jurídicas tributarias que se originen de los tributos establecidos por el municipio de Tenancingo, Departamento de Cuscatlán, en el territorio de su jurisdicción. Facultades del Consejo Municipal. Artículo 3. Para el mejor cumplimiento de la presente ley, deberán observarse en lo pertinente todas aquellas disposiciones legales que fueran aplicables, quedando facultado el Consejo Municipal. Además, para dictar las regulaciones complementarias que fueran necesarias para facilitar la aplicación de esta ley. Impuestos municipales. Artículo 4. Son impuestos municipales los tributos exigidos por el municipio sin contraprestación alguna individualizada. Periodo tributario municipal. Artículo 5. Para los efectos del pago de los impuestos establecidos en la presente ley con base en la capital contable, se entenderá que el periodo tributario o ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. No obstante lo anterior, de acuerdo a la naturaleza de la actividad económica realizada por los contribuyentes, aquellos que no tributen conforme al capital contable, el periodo tributario será mensual para efectos del pago de los impuestos. Título 2º de la Obligación Tributaria. Capítulo 1. Obligación Tributaria Municipal. Definición. Artículo 6. La obligación tributaria municipal es el vínculo jurídico personal que existe entre municipios y los contribuyentes o responsables de los tributos municipales, conforme al cual estos deben satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador de la obligación tributaria en el plazo determinado por la ley. Son también de naturaleza tributaria las obligaciones de los contribuyentes responsables y terceros referentes al pago de intereses o sanciones o al cumplimiento de deberes formales. Obligaciones tributarias sustantivas y formales. Artículo 7. Las obligaciones tributarias sustantivas son aquellas de carácter pecuniario relacionadas con el pago de los tributos municipales y sus accesorios cuando correspondan a las obligaciones tributarias formales son todas aquellas que sin tener carácter pecuniario son impuestas a los sujetos pasivos y cuyo cumplimiento está relacionado con actuaciones, deberes, responsabilidades y procedimientos señaladas en la presente ley o en la ley general tributaria municipal. Para garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria sustantiva, el sujeto pasivo es el responsable del cumplimiento de las obligaciones sustantivas y formales. Sujeto activo de la obligación tributaria. Artículo 8. Será sujeto activo de la obligación tributaria municipal el municipio de Tenancinco, departamento de Cuscatlán, en su carácter de acreedor de los respectivos tributos. Administración tributaria municipal. Artículo 9. Cuando en las normas de la presente ley se haga alusión a la expresión administración tributaria municipal, deberá entenderse que se hace referencia al municipio de Tenancinco, departamento de Cuscatlán, a través del funcionario competente. Sujeto pasivo de la obligación tributaria. Artículo 10. Será sujeto pasivo de la obligación tributaria municipal las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que según la presente ley están obligadas al cumplimiento de las prestaciones pecuniarias, sea como contribuyente o responsable. Para los efectos de la aplicación de esta ley se consideran también sujetos pasivos las comunidades de bienes, sucesiones, fideicomisos, sociedades de hecho y otros entes colectivos o patrimonios, que aun cuando conforme al derecho, común carezcan de personalidad jurídica, se les atribuye la calidad de sujetos de derechos y obligaciones. También se consideran sujetos pasivos de conformidad a esta ley. Las instituciones autónomas, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, y Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Contribuyente, artículo 11. Se entiende por contribuyente sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Las personas naturales y jurídicas que realizan temporal o parcialmente algún acto de comercio se entienden comprendidas en este artículo. Responsable, artículo 12. Se entiende por responsable de la obligación tributaria municipal, aquel que, sin ser contribuyente, debe por mandato expreso de la ley cumplir con las obligaciones de este. Capítulo segundo del hecho generador. Hecho generador, artículo 13. Se establece como hecho generador el capital contable que posee una persona natural o jurídica para el desarrollo de cualquier actividad económica en el municipio, de la cual se obtenga beneficios económicos sin importar que los respectivos actos, convenciones o contratos que la genere se hayan perfeccionado fuera de él. Para fines de la presente ley se entenderá por capital contable el valor total de los activos que poseen en el municipio para realizar cualquier actividad económica, menos los pasivos relacionados con los mismos. No serán deducibles del activo aquellos pasivos generados por deudas entre el contribuyente y sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, ni las generadas entre empresas o sociedades afiliadas o relacionadas. Asimismo, se establece como hecho generador la venta de aguardiente y cerveza, las actividades relacionadas con juegos permitidos y la prestación de servicios conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la presente ley. En el caso de aquellos contribuyentes que se dediquen a dichas actividades económicas, además se establece como hecho generador la instalación o permanencia de torres, postes, monopolos y o antenas de radio o televisión o telecomunicaciones u otro tipo de infraestructura en el subsuelo de la jurisdicción del municipio. En los términos previstos en el artículo 19 de la presente ley. Actividad económica, artículo 14. Se entenderá como actividad económica que haya realizada por personas rurales o jurídicas, ya sea en forma individual o colectiva, por medio de empresas comerciales, industrias financieras, servicios o de cualquier naturaleza, con el objeto de obtener lucro, ya sean estas públicas, privadas o mixtas. Capítulo 3. Base imponible y cuantía del impuesto. De la base imponible, artículo 15. Para efectos de esta ley, se entenderá como base imponible el valor del capital contable neto, el cual se determinará deduciendo el capital contable en las reservas establecidas por ley, tales como reserva legal, reserva laboral, entre otras, en los límites fijados por las leyes. Las empresas que se dediquen a dos o más actividades económicas determinarán el impuesto correspondiente por la totalidad del capital contable que utilicen en dichas actividades. Los contribuyentes que se dediquen a las actividades previstas en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la presente ley, la base imponible de los impuestos específicos se determinará por cada bien que sea utilizado para el ejercicio de dichas actividades económicas, por la que pagarán una cuota mensual en concepto de impuesto. Las empresas financieras tendrán además derecho a deducir las cantidades contabilizadas por la formación de reservas para saneamiento de préstamos, de acuerdo con las disposiciones emanadas de la superintendencia del sistema financiero. La reserva de liquidez correspondiente y el monto de los bienes que administren en calidad de fideicomiso. De la forma de establecer la cuantía del impuesto, artículo 16. Las tarifas anuales del impuesto se establecerán mediante una cuota fija y la variable que se aplicarán de acuerdo al capital contable conforme a la siguiente tabla. Tabla de aplicación de impuestos municipales. Si el capital contable es hasta 500 dólares, pagará una cuota fija de 36 dólares. De 500.01 a 3.000 dólares pagarán una cuota fija de 96 dólares más .002 por millar o fracción excedentes a 500. De 3.000.01 a 15.000 dólares pagarán una cuota fija de 144 dólares más .002 por millar o fracción excedentes a 3.000. De 15.000.01 a 30.000 dólares pagarán una cuota fija de 192 dólares más .002 por millar o fracción excedentes a 15.000. De 30.000.01 a 100.000 dólares pagarán una cuota fija de 600 dólares más .003 por millar o fracción excedentes a 30.000. De 100.000.01 a 200.000 dólares pagarán una cuota fija de 3.700 dólares más .40 por millar o fracción excedentes a 100.000. De 200.000.01 a 300.000 dólares pagarán una cuota fija de 3.900 dólares más .50 por millar o fracción excedentes a 200.000. De 300.000.01 a 400.000 dólares pagarán una cuota fija de 4.225 dólares más .60 por millar o fracción excedentes a 300.000. De 400.000.01 a 500.000 dólares pagarán una cuota fija de 4.300 dólares más .70 por millar o fracción excedentes a 400.000. De 500.000.01 a 1.000.000 dólares pagarán una cuota fija de 4.400 dólares más .80 por millar o fracción excedentes a 500.000. De 1.000.01 a 2.000.000 dólares pagarán una cuota fija de 8.000 dólares más .90 por millar o fracción excedentes a 1.000.000. De 2.000.01 en adelante pagarán una cuota fija de 9.300 dólares más 1 dólar por millar o fracción excedentes a 2.000.000. Impuesto específico por venta de aguardiente y cerveza. Artículo 17. Las personas naturales y jurídicas que se dediquen a la venta de aguardiente y cerveza por medio de expendios, cantinas, barroterías, bares u otros establecimientos comerciales establecidos en jurisdicción del municipio, cancelarán la cantidad de 30 dólares mensuales por cada sala de ventas. Impuesto específico a juegos permitidos. Artículo 18. Todos aquellos juegos permitidos cancelarán al mes. En concepto de impuesto específico, lo siguiente. Descripción. Literal. H. Villares por cada mesa, 15 dólares. Literal. I. Juego de dominó. Cada uno, 8 dólares. Literal. J. Lotería de cartones de números o figuras instaladas. En períodos no comprendidos, 20 dólares. Literal. K. Aparatos electrónicos que funcionen a través de monedas u otro mecanismo físico o electrónico. Cada uno pagarán 20 dólares. Literal. L. Aparatos mecánicos de diversión grandes movidos a motor. Cada uno pagarán 15 dólares. Literal. M. Aparatos mecánicos de diversión movidos a mano. Cada uno pagarán 5 dólares. Literal. N. Puestos para actividades económicas en sitios públicos, parques y calles aledañas. Por metro cuadrado pagarán 3 dólares. Impuestos específicos a torres, antenas y o monópolos. Artículo 19. Artículo 19. La instalación o permanencia de postes, torres o monópolos y o antenas de radio, televisión o de telecomunicaciones, propiedades particulares o instituciones del Estado en el subcelo de la jurisdicción del municipio causará por cada una el pago del siguiente impuesto. Literal. Instalaciones de torres o monópolos y o antenas u otro tipo de infraestructura por cada una que se instale, pagará 500 dólares. Literal. B. Instalación de postes, 100 dólares. Literal. C. Permanencia de torres, monópolos y o antenas u otro tipo de infraestructura por cada una al mes, 300 dólares. Literal. D. Permanencia de postes por cada uno al mes, 4 dólares. Literal. E. Instalación de vallas publicitarias, 60 dólares. Literal. E. F. Perdón. Literal. F. Permanencia de vallas publicitarias cada una al mes, 20 dólares. Literal. G. Instalación de publicidad, rótulos, mantas y o pancartas, 25 dólares. Literal. H. Permanencia de publicidad cada una al mes, rótulos, mantas y o pancartas, 10 dólares. Otros impuestos específicos, artículo 20, la realización de actividades de servicios en la jurisdicción del municipio que se detallan en la presente disposición y generará el pago de los impuestos mensuales siguientes. Número 1, centros de diversión tales como discotecas, casinos, clubes sociales o similares pagarán un impuesto específico mensual de 60 dólares por cada uno lo anterior sin perjuicio del pago de impuesto anual dispuesto en el artículo 16 cuando corresponda. Número 2, servicios de transporte vehicular en la jurisdicción del municipio pagarán un impuesto mensual de, literal, a buses, microbuses, pick-ups y similares que transporten personas pagarán un impuesto mensual de 7 dólares por unidad. Literal. Número 3, servicios de parqueo privado en la jurisdicción del municipio para un impuesto mensual de 10 centavos de dólar por cada metro cuadrado utilizado para esa actividad. Hasta aquí el artículo 20, presidenta. Tiene la palabra el diputado Gustavo Acosta.